Hola a todos, soy Gael de madrismo.org. Sorpresón hoy porque José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en vez de Caranca. Y bueno, yo te tenía mucho que decir y fue bastante interesante. Así que sin demora, os dejamos con la rueda de prensa. Todos, bienvenidos. Antes de comenzar la comparecencia de prensa de José Mourinho, por favor les recuerdo que es una pregunta por intervención. Y les pedimos antes que se identifiquen con su nombre y el del medio. Buenas tardes a todos. Empezaremos esta conferencia de prensa de prensa de José Mourinho. Por favor, tenham en cuenta que es una pregunta por intervención. Y les pedimos que se identifiquen con su nombre y la compañía que representan. Comentamos. José Mourinho, muy buenas tardes. Aquí, António Reis, da SIC. Está prestes a tornar-se no primero treinador a vencer los tres principales campeonatos de Europa y el primero a conquistar cuatro campeonatos diferentes. Que sensación a que le va en esta altura? ¿Portugués o segundo? Sí, sí. ¿Portugués o segundo? ¿Portugués o segundo? Sí, sí. ¿Portugués o segundo? Bueno, falta, falta, falta conseguirlo. Que es lo más difícil. No fútbol no hay un casi. No fútbol hay un sí y un no. Y en este momento todavía estamos en un casi. Yo sé que está cerca, nosotros también lo sentimos, pero falta de facto, falta de facto, quase. Y en cuanto no tuvieron matematicamente conseguido, los sentimientos y los feelings son un poco abstrato. Vamos esperar. Vamos ver si es mañana, vamos ver si es la quarta-feira, vamos ver si es mañana, vamos ver si es sábado, vamos ver si tenemos que esperar hasta el último juego. Pero vamos, con certeza, conseguir y después de conseguir, ya vamos ver si es que sentimos. Buenas tardes, José Luis Sánchez de la Gesta. Me gustaría saber qué sensaciones tiene para mañana, debido al ambiente que se van a encontrar en San Mamés. Supuestamente si ganan, hay aficionados de Atleti que se van a ir antes del partido para no celebrarlo con ustedes por todo el lío de la final de Copa. ¿Les motiva aún más ganar la Liga allí? No, no. Yo me gusta mucho jugar en Bilbao. Me gusta mucho. Un estadio futbolero, un estadio que va a la muerte con su equipo y que obviamente no es un estadio simpático para sus adversarios. Pero un gran estadio, como he dicho antes, un estadio que respira fútbol y donde cualquier uno que le gusta fútbol, donde cualquier uno que le gusta esta presión, esta sal, esta pimienta que tiene los grandes partidos de fútbol, se siente bien. Y mi equipo es así. Y hemos visto en los últimos partidos fuera de casa, que son partidos en estadios y en ambientes también especiales. Barcelona, se jugaba mucha cosa. Calderón, un estadio también que no es obviamente un estadio pro Real Madrid, gran rival de la misma ciudad. Pamplona también. Y el equipo le gusta, se siente bien. Para lo que pasa dentro de las cuatro líneas, ahí está el árbitro para hacer su trabajo y para que el partido sea un partido de fútbol. El Bilbao juega muy bien. Nosotros jugamos muy bien. Nosotros queremos ganar para ser campeones. Ellos quieren ganar para que nosotros no podamos ser campeones ahí. Y esto es el fútbol. Y nosotros encantados de jugar en semanas. Hola, ministro. Buenas tardes. Carlos Rodríguez, Fondo Madrid. Ante la cercanía de conseguir el título de liga, que sería su primera liga en España y conseguir cuatro ligas en los cuatro campeonatos más importantes de Europa, ¿qué siente? O todavía no quiere sentir, hasta que no lo tenga matemáticamente. Sí, es lo que decía a tu compañero portugués, hasta que no sientes, hasta que no es real, estás un poquito, estás un poquito en el hipotético. Obviamente que sabemos que estamos cerca, sabemos que lo vamos a conseguir, si no es mañana es sábado, si no es sábado es en el último partido, pero sabemos que lo vamos a conseguir, tenemos confianza ilimitada en nosotros mismos y en nuestro equipo que vamos a conseguir, pero cuando conseguirmos vamos a sentir. Normalmente yo en momentos de estos soy tranquilo, pienso siempre que no será mi última liga, pienso siempre que habrá una otra posibilidad para celebrar otra vez, y entonces normalmente no soy un grande hombre de fiestas y de celebraciones. Pero nunca he escondido que un de mis objetivos era conseguir ganar las tres ligas más importantes del fútbol europeo, y seguramente del fútbol mundial, Inglaterra, Italia y España, y si lo consigo, y estoy seguro que lo voy a conseguir, pues estoy convencido que es un momento de felicidad para mí, pero cuando llegar, yo pienso que voy a conseguir ser lo que normalmente soy siempre, cuando mis equipos celebran, que es estar tranquilo y lo más escondido posible. ¿Cómo afectarán las bajas de Iturraspe y Andrea Herrera, centro del campo de Bilbao? ¿Cómo crees que afectarán? Yo no sé. Hay otros equipos que a lo largo de la liga han jugado contra un Athletic sin muchos jugadores titulares. Algún equipo ha tenido la suerte de jugar contra ellos prácticamente sin todos. Nosotros no tenemos esa suerte. Vamos a jugar contra un Athletic que en el último partido ha descansado a prácticamente todos sus jugadores. Y que mañana va a ser un partido que yo les considero muy importante para ellos. Y no juegan dos jugadores por sanción, por acumulación de tarjetas. Nosotros también no tenemos a Di María por sanción. Una sanción hoy, una sanción mañana, me parece que es lo normal en una liga como esta. Principalmente cuando llegas a este tramo final, en que es muy difícil que los equipos estén completamente limpios de tarjetas y sin jugadores en situación peligrosa. Pero, óptima plantilla. Muchísimos jugadores. Y no juega ni Herrera ni Torraspe, pero tiene gente con mucha calidad. Y para nosotros no cambia nada. Buenas tardes, Ministro. Tomás González Martín de Arábez. Me paso un momento a hablar del tema institucional. Se ha publicado que usted no quería seguir trabajando con Zidane, que se le iba a echar del club. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Falso. Y como es política de este club, en todas las noticias falsas, el Real Madrid no sale, ni individualmente, ni institucionalmente, a desmentirlos. Por eso no hemos dicho absolutamente nada, sino estaríamos toda la temporada a desmentir día tras día. Este problema, el otro problema, entra este, sale el otro, vendemos a este, el otro se va. Por eso el Real Madrid no lo hace, ni individualmente, ni como institución. Pero, si me lo preguntas así, cara a cara, respuesta fácil. Mentira. Javier Arraez, de la cadena SER, aquí a su izquierda. Buenas tardes. Ya ha aclarado el tema de Zidane, que según usted dice es falso. Quería preguntarle si el próximo año, cuando usted hace el banquillo, el bloque se va a mantener, en todos los sentidos. Con Zidane a su lado, cuerpo técnico, jugadores, con higuaína, que usted aprecia bastante y que parece que no está muy contento. ¿Usted va a querer mantener el bloque, como está ahora mismo, homogéneo? Sí. Sí, va a querer mantener todos. La temporada que estamos haciendo es responsabilidad de todos. Cada uno ha dado su granito. Jugadores por un lado, utilidades por otro, entrenadores por otro. Cada uno a lo suyo y cada uno a intentar aportar lo que estamos aportando. Y yo, por mi parte, con el poder que me da mi responsabilidad de primer entrenador, encantado de continuar con todos los que están trabajando conmigo, y incluindo jugadores, que se puede escribir mucha cosa, pero yo continúo agradecido a todos por su contribución a lo largo de la temporada. Y ya tendré oportunidad de, en el final de la temporada, agradecerles por todo lo que están dando. Y los queremos a todos. Y en relación a mi staff técnico, lo mismo. Y me gustaría aprovechar la oportunidad, porque tú me das esa oportunidad con la pregunta que me haces, de decir que llegué aquí con una familia de cuatro, una familia que está junta desde hace muchos años, y que ahora tenemos una familia de cinco, porque Caranca es parte de esa familia. Y a una pregunta que alguien ha hecho, en relación al futuro de Caranca, el día que yo salga del Real Madrid, el futuro es muy simple. Si el Real Madrid quiere que él continúe aquí, como hombre de historia de este club, yo seré el primero a decirle, quédate porque aquí es tu casa. Pero, si por alguna razón no pasara esta situación, continuará trabajando conmigo, vaya yo donde vaya. Hola, Mister. Muy buenas. Rodrigo Jiménez, de Radio Nacional. Si ganáis en Bilbao, completaréis un año en la Liga, ganando en todos los campos de los equipos más importantes de la Liga. Vais camino, yo sé que tú has dicho muchas veces que no buscas récords, pero bueno, están ahí los récords. Vais camino de dejar todavía mucho más lejano el récord de goles. El récord de goles, si Cristiano consigue ser el Pichichi al final, si el equipo llega a los 100 puntos, ya habéis pasado, vas a pasar a la historia, el Madrid de Mourinho, por ser el Madrid, igual que fue el Madrid de Tosa, de los 5-7 goles, ya el Madrid de Mourinho, no sé cuántos goles sean. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que estás a punto de culminar la mejor liga de la historia en España y que pasarás a la historia del Real Madrid? No, pero tú has empezado bien tu pregunta, porque yo ya he tocado en ese punto alguna vez y no cambio. Yo de verdad, mi equipo no busca récords. Mi equipo busca ganar una competición súper importante como es la Liga Española, principalmente después de un periodo donde un gran adversario ha dominado, ha ganado tres ligas de fila, y donde prácticamente todos esperaban que ganara también la cuarta. Y lo que buscamos es ganar este campeonato. Los récords son cosas interesantes, son cosas que se quedan, son cosas que todavía dan un poquito más al título, pero el título es la gran misión. Temporada pasada, que en los últimos tres, cuatro partidos ya no jugábamos para ganar el campeonato, ahí sí, ahí tú tienes tiempo de pensar qué podemos hacer, qué podemos conseguir, queremos más puntos, queremos ayudar a Cristiano a hacer pichichi, si no ganamos esto, vamos a intentar ganar esto, pero cuando tú tienes un objetivo colectivo, que es lo más importante de todos, y cuando tú lo tienes a tiro, es por él que tienes que pelear. Y en relación a Cristiano, las cosas me parecen muy claras. Primero objetivo de Cristiano, ganar la Liga Española. Un de dos títulos grandes, no hemos conseguido la Champions, objetivo principal, ganar la Liga Española. Segundo objetivo, ganar el Balón de Oro. Y el Balón de Oro no se gana haciendo pichichi, porque si hubiera sido así, Cristiano hubiera ganado el Balón de Oro el año pasado. Y el Balón de Oro lo gana, un de los mejores, obviamente no puede ganar uno que no es un grandísimo, pero el Balón de Oro gana uno que gana un gran título colectivo. No puedes ganar el Balón de Oro si no ganas un gran título colectivo. Y por eso el Balón de Oro es para quien ganar una gran liga o quien ganar la Champions. No me parece que en el Bayern o en el Chelsea exista un jugador con potencial para ganar Balón de Oro. Balón de Oro tiene que ser para uno de los dos mejores, que es Cristiano y Messi, un grandísimo. Y el objetivo es ganar la Liga, porque ganando Liga, yo pienso Cristiano ganará también el Balón de Oro. Nacho Peña de Punto Pelotón, por aquí delante, el equipo lleva una progresión evidente desde que usted llegó el año pasado la Copa, este año la Liga, se han quedado puntito en la Champions. ¿Se puede decir que las cosas van saliendo como usted quiere, que vive sus días más felices en el Madrid? Hay que ganar la Liga. Si no ganamos la Liga, la temporada es la temporada del casi. Casi, 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 y al final no ganas nada. Hay que ganarla, hay que ganarla, y si la ganamos, podemos decir una gran temporada, una gran temporada, un gran título. Pues, si el Barcelona es merecedor de tantos adjetivos positivos que la califican como un equipo fantástico, si nosotros conseguimos terminar la Liga por delante de ellos, y eso solo nos da más valor al trabajo que nosotros realizamos. Si conseguimos ganar la Liga, es ótimo, es ótimo. La Copa un año, la Liga el año el año el año siguiente, el equipo con un margen de progresión grande por ser un equipo un equipo joven. estamos todavía no, pero cuando terminar el campeonato tendremos tiempo para preparar la próxima e intentar ser todavía un poquito mejor es la próxima. Buenas tardes, Melchor Ruiz Cadena Cope, me gustaría que me valorases si puedes tú que conoces a Pep Guardiola, si entiendes su salida por el desgaste tremendo que ha sufrido en los últimos años y qué ha aportado Pep Guardiola a la Liga Española. No, yo no tengo que comentar, principalmente porque ha sido decisión suya. Cuando los otros entrenadores nos echan, yo pienso que somos todos merecedores de solidariedad, de palabras positivas, de incluso críticas a los clubes que echan a entrenadores con grandes trabajos realizados y que un año no consiguen ganar nada y los echan, pero el caso de Guardiola no tiene nada que ver con esto, el caso de Guardiola es una decisión personal, es suya, es el que sabe, es el que sabe por qué, es el que tiene que comentar, es el que tiene que hacer lo que le hace más feliz en determinado momento y por eso no existe ningún sentimiento de contra nadie ni contra el club ni de pena ni de nada, es una decisión suya y lo más importante es que él sea feliz con su propia decisión. yo estoy con 12 años seguidos como entrenador y mi desgaste será en junio que no tengo partidos, lo voy a echar de menos, entrenar y jugar y jugar y entrenar voy a echar de menos en junio, pero cada uno es como es y hay que respetar y aceptar y desearle que de hecho disfrute porque la cosa más importante en la vida es disfrutar y si para él ahora disfrutar es salir un poco del fútbol pues que así sea y un abrazo para él. Últimas dos preguntas last two questions Hola mister Miguel Ángel Toribio de Radio Marca yo le quería preguntar precisamente por el relevo de Guardiola por Tito Vilanova que le parece ese relevo y además si cree que la marcha de Guardiola al Real Madrid que es su principal rival le va a beneficiar lleva el Barça ganando muchas tres ligas consecutivas como ha dicho usted también ha llegado pues a cinco o cuatro semifinales de Champions si la marcha de Guardiola que es el principal valedor de ese equipo o al Real Madrid le beneficia No sé por qué no sé por qué nos tiene que que beneficiar el Real Madrid es el Real Madrid el Real Madrid sigue su camino el Real Madrid tiene sus decisiones mi decisión de continuar en el Real Madrid no tiene que ver con con quién es el entrenador de este o del otro equipo a quien compra este equipo a quien vende este equipo he venido a España hace dos años exactamente para ese repto Real Madrid sigue su camino el Barcelona también no me parece que el Barcelona tenga en su en su dirección en su poder de decisión gente sin capacidad no me parece todo el contrario si han decidido que en vida no haber la persona ideal para ser su próximo entrenador seguramente lo hacen con convicción y nosotros el Real Madrid a respetar el Barcelona como siempre lo hemos hecho a saber con toda la seguridad que próxima temporada por mucho que mejoren los otros adversarios será naturalmente el Barcelona el gran rival en relación a la liga española y nada no podemos desea suerte porque es un rival directo y en esto del fútbol no deseas suerte a tu rival directo pero para nosotros no cambia nada ¿de una pregunta? ¿las cuestiones? Hello, mister ¿puedo preguntar la pregunta en inglés? Ok A tough opponent tomorrow ¿qué players on their squad do you see as most valuable? ¿in their squad? Yeah, in Athletic They are a very good team full of very good players with fresh legs because in the last match they had a rest so for sure a very difficult match and we respect every every player and we go there to give our our best knowing that we need three points in in three matches but if you can do three points tomorrow everything is over so we will go for it but without pressure come Muchas gracias